No es difícil de comprender que a pesar de estar aquí aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego que es nada más, las reglas del ceremonial. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no te alejes, te necesito.